¡Eso! ¡Eso! ¡Eso sigue! ¡Sigue bailando! ¡Vamos a vencer! ¡Amigos, tranquilos! ¡Diganme, Đi! ¿Dónde portará? ¡Somos no sonidos! ¡No lo sé! ¡Váganme, tranquilos! ¡Váganme, tranquilos! ¡Váganme, tranquilos! ¡Váganme! ¡Váganme, tranquilos! ¡Oh! 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 ¡Gracias! 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 ¡No te caes por aquí! ¡No te caes por aquí! ¡No te caes por aquí! ¡Venga, siga, siga, siga! todo momento ¡FucktARROOCO! ¡Ahora sí! ¡Oye Lucho! ¡Ahora escuelas! ¡Oye! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos a 3! ¡Ahí se lo empezó a subir! ¡Cuidado! ¡Cuidado de ahí! ¡Es así bueno! ¡Es así bueno, final de ahí! ¡Cuidado, final! 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 ¡Cuidado, final!